Y yo pienso que con los Tigres pues el reto era ganar una sequía de más de dos décadas, cuidado si no eran las tres cuando se gana, casi tres décadas. En el 98 planificamos el equipo Aragua en cinco años estar compitiendo para ganar. Y ahí el segundo, amigos, los Tigres de Aragua. Y a tratar de darle este título a los Tigres de Aragua y aunque no me lo han comunicado yo asumo que eres el más valioso de esta serie final, Eddy. El corredor de la primera, José Gregorio Martínez, increíble amigo, increíble descendante. La primera, Aragua es el campeón de nuestra pelota profesional y obtiene de esta manera, amigos, el tricampeonato de la pelota profesional de Venezuela. Hola amigos, les habla Luis Ojo y los invito a suscribirse de gratis en el canal de YouTube de Marco. Muy bueno y con excelente contenido, no se lo pierdan. Bienvenidos a Debit Writer, mi canal de YouTube. Gracias por la sintonía. Les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal debajo de la pantalla del video donde dice suscribirse en el botón rojo. Le dan a la campanita que está al lado para que reciban las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y también nos pueden apoyar en nuestra cuenta de Patreon. ¿Qué es Patreon? Es una especie de Facebook de la cual ustedes pueden ver contenido exclusivo. Obviamente apoyándonos para que podamos seguir creciendo en esta comunidad. Y bueno, más adelante les hablo un poco más de Patreon. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida al señor Enrique Brito. Señor Enrique, es un placer para mí tenerlo hoy en mi canal de YouTube. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, como les comenté, hablar un poco de aquella asombrosa dinastía de los Tigres del Agua, en la cual usted tuvo una gran responsabilidad en la construcción de aquel asombroso equipo que sin duda hizo historia y se convirtió en uno de los fenómenos más importantes de los últimos años y bueno, de toda la historia deportiva de Venezuela. Bueno, buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad que me das aquí a través del canal. Mira, hablar de los Tigres pues es una historia que siempre es emocionante porque ya pues tú dentro del lobby que has hecho pues está bastante explícito los triunfos. Sin duda alguna que cuando dentro de un deporte o una carrera cuando hay un triunfo pues hay un comienzo y siempre los comienzos son duros. Yo puedo decir que con el equipo paraguas se inicia una carrera para esta persona donde en el 1988 empezamos el trabajo de aglutinar todas esas, todos esos jóvenes prospectos tanto de Minnesota en ese entonces que firmamos muchos de Minnesota y de los demás equipos. Se pensaba en el 98 que nosotros teníamos que competir con el equipo para el 2003, 2004, algo así como cinco años. vinieron muchas firmas, es obvio que hay que mencionar la firma de Miguel Cabrera pero muchos personeros, muchos peloteros de Minnesota, otros tales como Prado, otros jóvenes como Basardo, el Pitcher, Bastardo, el Zurdo también Bastardo, Basardo y Bastardo. Cuando entramos en el 88, teníamos una flota por darles el nombre de muchos jugadores de los Yankees, muchos de los Yankees. Tenían una nómina de 60 peloteros de los Yankees, algo así. Se fue armando el club en base a lo que venía nuevo y a ciertos jugadores de los Yankees que quedaban. Ahí se podía decir que nosotros teníamos a Darwin Cubillán, ya un pitcher establecido en el Norte y en Venezuela. Teníamos de novato a Juan Rivera y otro, René Pinto, el Ketcher. Teníamos a Jaime Torres, Ketcher también. Estaban los Miguel Cabrera, jovencito. Estaba Rivera, joven. Todos esos muchachos. Llegamos a la final, no voy a decir por falta de esto, por falta de otro, pero caímos ante Magallanes. De ahí, el resto es historia. Logramos compenetrar el club y empezamos a cantar. Yo recuerdo que yo le mencioné a un colega tuyo, Marco, le mencioné que ese era el equipo de la década, que iba a ser el equipo de la década. Y me dijo, tú estás loco. Tú no crees que hay mejores equipos que eso. Y yo le digo, no, yo no estoy loco porque yo sé que es lo que te estoy diciendo y yo sé que este equipo está hecho para hacer historia. Y gracias a Dios, no me equivoqué. El equipo vino de un subcampeonato en el 2003. Ganamos la 2003-2004 y ahí fuimos ganando, ganando, ganando. Hasta que, bueno, el equipo tuvo una década, como tú lo mencionaste al principio. Una dinastía. Un equipo que se armó con mucha sapiencia, como yo decía siempre. Lo hicimos pensando en que nuestro trabajo se iba a hacer efectivo a través de los pasos que íbamos a dar. Y eso nunca, nunca, nunca lo dudamos. Vino la contratación de Boris Bailey, que vino como la guinda al pastel, ¿no? Ahí comenzó, pues, lo que fue la dinastía. Claro que comenzó antes, antes, pero como te mencioné, Boris Bailey vino a encajar a este grupo de jóvenes. Palabras más, palabras menos. Boris Bailey, su negocio era el béisbol, llevar un equipo a la victoria y Boris Bailey gana. Y eso ha sido, pues, uno, una de las partes fundamentales durante este periodo del equipo Aragua como campeón. Señor Brito, usted tuvo una breve carrera como pelotero en Ligas Menores. Después fue manager en Ligas Menores. Ha sido scout por muchísimos años de varios equipos de las grandes ligas. Usted en una oportunidad me dijo que ha firmado más de 800 peloteros al sistema de Ligas Menores. Y fue un gerente exitoso de los Tigres de Aragua. ¿En qué, en su trayectoria, qué lugar ocupa esa dinastía de los Tigres y los logros que ellos consiguieron con ese currículum que usted tiene? Oye, es una pregunta súper interesante. Porque yo no me cuento pensar el tamaño de las cosas que yo he realizado dentro de mi carrera. Yo puedo hablarte que con toda la humildad del mundo puedo decir que mi punto fuerte ha sido el escauteo. Pero si me pongo a ver con la modestia, aparte, lo de Aragua, fueron bendiciones de Dios porque es que fueron buenas. Y el producto, Marco, fue visto por todo el amante del béisbol. Y si me pongo a escoger el Enrique Brito, dentro de las facetas que ocupé en el béisbol, sin duda alguna que los Tigres de Aragua le han dado a Enrique Brito. Le dieron un nombre respetable y me siento muy complacido cuando voy a los estadios y hay fanáticos que en ese momento eran jóvenes. Ahora son como tú y muchos más así que me reconocen. Y ahí va Enrique, el de los Tigres, el arquitecto. Yo no estudié arquitectura, pero armé un equipo. Y eso sería mezquino. No decir que tuve gente alrededor, bajo mi mano, y yo bajo las órdenes de gente que me ayudaba. Yo, yo, si yo tengo mérito, Rafael Rendón tiene un mérito enorme porque él, él era la voz cantante. Él fue quien me dio el poder a mí para yo hacer los pasos que di o dar los pasos que di. Puedo mencionar a Rudy Hernández, Popi, puedo mencionar a Ruba Estrada, puedo mencionar a Jesús Garcés, a Franklin Pong, a José León, a Wilmer Becerra. Jóvenes todos ellos. Jóvenes todos ellos que bajo, que bajo, bajo mi mandato, o como se le quiera decir, iniciaron carreras que hoy en día en la Grandes Ligas están algunos. Entonces, puedo decir que esa gente ayudó que ese trabajo dentro de los Tigres fuera exitoso. Y sin duda, los Tigres ocupan en mi corazón, en mi pensamiento, y ¿por qué no? En sueños. Porque con todas estas cosas que pasan y que día a día cambian, yo no descarto la posibilidad de alguna vez estar de nuevo con los Tigres. Y ¿por qué no? Lo que se hizo una vez, se puede hacer dos veces. Señor Brito, en la parte anterior, en la introducción, no entendí bien porque se cortó la señal. ¿Usted entra a los Tigres en el 98 o en el 88? Mira, yo entré en el 88, perdón, como gerente en el 98. En el 88 entré como gerente. Ya para el 91, ya yo me inicié con el equipo Cabima, como gerente, petroleros por allá. Y luego tuve con la Guaira unos años ahí. Y en el 97, 97, ya como gerente de los Tigres, yo he tenido tres etapas con los Tigres. De pelotero, coach. Esa de 88 era coach. Y en el 98 ya entró como gerente. Ya entró como gerente. Ahí fue cuando vino los cambios bruscos con Minnesota. Fui de Minnesota, empecé a San Luis. Y luego ya para el 2000 entré con el Magalhães, volví al Bicol, y profesional de Venezuela. Y luego, en el 2001, empecé en el 2001 con el Magalhães, para luego estar ya con los Tigres hasta la temporada 2006. 2006, 2007. Cuando ya entran en esa segunda etapa como gerente, como tal, ustedes tenían 21 años sin ganar un título. No eran 27, algo así, o 28. No, en el 97 eran 21. Después, cuando logran el primer título, ya eran 27. Porque el último título fue en el 76. Sí, en el 76. En el 97 tenían 21 años sin ganar un título. Sí, sí, sí. ¿Qué tan difícil era asumir el reto de entrar en una organización que tenía la segunda racha después de tiburones más larga sin ganar un título? Y tener esa responsabilidad de construir un equipo que, bueno, que quizás ustedes tenían la prioridad de acabar esa racha y ya después lo que viene es la dinastía, ¿no? Sí, sí, sí. No, eso es, todo trabajo es un reto. Sin duda que por muy humilde, por muy sencillo que sea, es un trabajo y es un reto. Porque el hombre está para eso, está para eso, hecho para los retos, trabajo, una familia, estudio. Y yo pienso que con los tigres, pues, el reto era ganar una sequía de más de dos décadas, cuidado, si no eran las tres, cuando se gana casi tres décadas. Era bastante para un equipo de invierno. Era bastante, no era fácil. Y, como te lo dije, cuando entramos, planificamos en el 98. Planificamos el equipo Aragua en cinco años estar compitiendo para ganar. Y vino antes, Marco, y vino antes. Por eso es que cuando tú tienes un reto, tú tienes que planificar y ponerle fechas. Y eso se calculó y creíamos fielmente que los pasos, como te dije antes, que los pasos que íbamos a dar no iban a llevar al triunfo. Estoy buscando acá el box score de, por lo menos uno de los box score de aquella final 2001-2002 versus Marallanas. Creo que lo tenía por acá, creo. Porque, bueno, en ese equipo, como usted dijo, tenían a Juan Rivera, tenían a Alcachi Salazar, tenían a Ricardo Palma. Ricardo Palma, sí. Lo pasó el inicio. Es correcto. A David Martínez, un picho absurdo que quedó de los Yankees también. Teníamos varios jóvenes ahí con talento. Y fíjate, fuimos a una final, esos jóvenes sin experiencia. Fuimos contra un Magallanes de Santana, de, creo que hasta Freddy, del otro muchacho, el difunto, ¿cómo se llama? Rubén Quevedo. Rubén Quevedo. Los Ketchers eran Machado, el otro. Tenía el Galo Alfonso, un gran equipo. Richard Hidalgo, un gran equipo Melvin. O sea, ese era un equipo fuerte para los tigres de esos jóvenes. Luego, ya para el otro año, pues ya éramos, éramos campeones. Sin duda que el equipo Aragón, por cierto, hay una anécdota que siempre, cada vez que lo veo, el presidente, el expresidente de la liga de baseball, Ávila, siempre me lo decía, porque yo era el asistente a él cuando fuimos a la final en 2001. Yo era asistente a él, en la gerencia. Y creo que la perdimos con Zulia, una final con Zulia, creo que fue. Sí, correcto. Bueno, él me decía a mí, cuando me veía, me dice, pero bueno, aquí en tu bar, tú eres el único gerente que eres campeón y subcampeón. El año pasado fuiste el subcampeón, este año fue él, eres campeón porque estábamos con María. O sea, él, siempre decía eso, pero yo tengo un récord. Mira, que yo me lo decía siempre, pero bueno, yo hasta el 2006, hasta el 2006, 2007, las últimas siete finales yo estaba como gerente de un equipo. O sea, el último que se hacía en la pelota de invierno en Venezuela, yo estaba en la caseta con alguien como gerente de un equipo en la final. Yo tuve siete finales seguidas y cuatro ganadas. O sea, que el récord está un poquito alto ahí. Pero, pero, pero son satisfacciones, Marcos, sin duda y era una alegría porque era familiar ya. Fíjate tú que hasta con los tigres, el hijo mío, el menor, David Enrique Brito. David Brito es actualmente uno de los jefes aquí en Latinoamérica para Seattle y él era el back boy. Él era el back boy de todas esas finales. Todas esas finales fue el back boy. Entonces, era algo familiar. y mi esposa muy, muy, como dice, acogida al equipo, al equipo Aragua. Luego yo estuve con dos equipos más y era un trabajo, un profesional y nada más que es lo que puedo decir. Se lograron cosas, claro que sí, claro que sí, que que la victoria no haya florecido, pero se lograron cosas. Yo me, yo me comparo guardando distancia con un estudioso, otro deporte, ¿no? No es el mismo, pero es Marcelo Bielsa, el técnico, el técnico argentino. No ha ganado mucho, pero donde ha pasado ha dejado sus huellas y ha dejado el buen fútbol, cambiando el temita, yo no he ganado, yo he ganado, yo he ganado bastante, yo no me puedo comparar en esa percepción, pero sí, donde no gané, he dejado huellas y y y yo lo siento así, yo siento que yo he dejado huellas, yo dejé huellas en Caribe, yo dejé huellas aunque aunque fue un vuelo como un cometa el de el de los bravos, he dejado, dejé cosas positivas en esos dos equipos, que no piensen que es así, pero bueno, yo creo que sí y y yo lo yo lo miro positivo, no fue lo de el malo momento. esa final 2001-2002 fue un punto de inflexión, porque además a partir de allí ya comienza oficialmente la dinastía, pero además allí hubo problemas internos dentro del club, creo que era Bill Plummer en el malo, en lo que estaba buscando ahorita. Sí, era Bill Plummer y en la 2000, no era 2002-2003, no, 2003 se canceló por el paro. Ah, por el paro, sí, oye, que hay otro anécdota, yo le hago esta pregunta a Rafael, el presidente del club, estábamos montados en unos clubes para irnos hacia Oriente y el paro se dio, se dio el paro y no salimos, entonces estamos en la oficina y yo le digo, Rafael, el récord nuestro era 21-8, era un récord muy bueno. Sí, yo me acuerdo. Muy bueno, entonces yo le digo, Rafael, este equipo andamos bien, oíste, andamos bien, nosotros deberíamos ganar esto, entonces él me contestó fríamente una respuesta que me quedó en la mente, me dijo, Enrique, tenemos un buen equipo, no te voy a decir que va a ser difícil ganarnos, no te voy a decir eso, pero sí te voy a decir que va a ser bastante difícil que perdamos. Así me dijo, así me dijo y yo le di, oye, Rafa, eso tiene un gran sentido, sí, va a ser difícil porque no he empezado a jugar Miguelito, que venía de dar un honrón que nos a Clemens, algo así. Correcto. Teníamos, venían dos o tres peloteros más para ponernos full, Michael Ryan estaba bateando como 400 cerquita y el otro, o sea, teníamos un tremendo equipo, entonces, no creo que vayamos a ganar así, va a ser difícil ganar, pero más difícil va a ser el premio. Así que, pues, esa era la tónica del presidente al gerente de ese entonces del equipo Bravo. Pero, pero desde aquella final 2001-2002 que, que bueno, que sucede el episodio que ocurre con Bill Plummer que al final entiendo que hubo una crítica de varios peloteros hacia él y a partir de allí usted decide hacer ciertos cambios importantes, yo noté aquí los cambios que hicieron. ¿Qué aprendieron de aquella final? ¿Qué pasó con Bill Plummer? Al final termina esa final Rodolfo Popi Hernández. ¿Qué sucedió y qué aprendieron y cómo creen que eso cambió la estructura del club? Por ejemplo, salieron de Juan Rivera y en el momento parecía una locura. Juan Rivera venía a dar nueve honrones con los Tigres de Aragua y lo cambian por Ronnie Cedeño y Luis Rodríguez que eran dos muchachos del Pastora de los Llanos que no eran conocidos todavía y le salió maravillosamente bien Ronnie Cedeño además de convertirse en uno de los pocos peloteros que ha debutado primero en las Ligas que aquí y Luis Rodríguez se convirtieron en esa llave de doble play fabulosa de aquella dinastía. Ese tipo de genialidad y bueno ese riesgo porque además Juan Rivera era un gran prospecto de los Yankees de Nueva York y venía hace años de jugar con ellos y al final fue una genialidad de cambio viendo los retrospectivos. Claro Marco mira es como te dije las cosas cuando hay trabajo pues produce frutos no al principio ¿verdad? Salimos en una final en el en el quinto juego ¿cuántos fue despedimos a Omar yo soy de los que pienso soy soy de los que creo que los movimientos en los equipos son malos o buenos sencillamente cuando se hace tú no puedes hacer un cambio pensando en que va a embrumar al otro o no eso los cambios se ejecutan pensando en lo que tú vas a recibir y en lo que tú vas a formar pues era parte de nuestro proceso buscar base criolla buscar una base nativa joven con talento debidamente analizado que eso era lo que lo que nosotros hacíamos ¿quién traemos? ¿qué hace? ¿va a ayudar el club? cuando se cuando se analizan los equipos fríamente yo he tenido dos personas que han estado a mi lado muy frío muy frío para hacer cambios fríos para dar la orden de un cambio muy frío y obviamente Rafael era una persona fría para su movimiento déjame pensarlo déjame consultar déjame hablar con la almohada él consultaba conmigo y si yo le decía esto si decía déjame consultar me imagino tiene que ser con la almohada porque la consultora era yo y Jeff Luno Jeff Luno ex gerente gracias a él hemos mantenido una gran amistad y nos hemos mantenido son personas frías entonces para tú hacer un cambio tienes que tener esa frialdad y esa frialdad viene de un análisis porque para traer a Ronnie Sedeño por ejemplo oye Ronnie Sedeño mira quién era quién era él ¿verdad? bueno yo sí sabía quién era él yo sabía hasta dónde podía llegar él y no me sorprendió las cosas que hizo con el equipo para nada obviamente de Luis Rodríguez yo sé mucho más porque yo fui quien lo firmé para Minnesota y nombró un tercero que vino en ese cambio que fue un gran queche para nosotros de Baco que fue Graviel Torres Gaby Torres que en paz de cáncer Gaby Torres vino ahí que fue un muchacho que nos hizo un trabajo decente como Baco y bueno por un lado ese cambio ¿verdad? ahora cuando dimos también ahí hubo otro cambio en los años sucesivos donde traímos a Víctor Moreno y a y a Rubén Castro correcto Víctor Víctor Moreno ilustre y desconocido pero yo lo conocía yo sabía qué tipo de pichera era y a Rubén Castro yo sabía que era que era el utility que nosotros desearíamos en cualquier instante tener ¿verdad? ok se tuvo que dar a Oscar Salazar recuerdo que dimos a Palma no ese cambio fue Palma y Álvarez por Ramón Castro y Moreno y Moreno exactamente sí entonces o sea se tuvo que dar gente ahí y bueno y luego pues vinieron otros cambios vinieron la importación siempre pero rendidores y bueno pero siempre hubo eso la fealdad para el cambio yo pienso que 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 la genialidad o el triunfo que se hizo o la o la sapiencia fue producto de análisis frío en frío vamos a hablarlo hoy vamos a hablarlo mañana esto quiere decir que no estamos hasta las 2 de la mañana o 3 de la mañana discutiendo algo para luego venir a las 10 mañana y hacerlo era así también a veces teníamos que estar esperando un juego de México para para ver qué se podía hacer mira cuando nosotros logramos el primer título que cuando tú dices qué cambio en el momento hizo esta gente están locos bueno pero más locos se podía haber dicho en ese entonces cuando quedamos campeones contra el Caracas la primera vez cuando cuando estuvimos hasta buscando por México cualquier cantidad de peloteros para traernos en sustitución o refuerzo como se viera y nosotros nos vimos en la necesidad de tomar a Lison Navas tomar a Eddie Díaz y nos y nos dieron un campeonato cuando cuando bueno van a tomar a Eddie Díaz hey a Bobby Bailey fue el baluarte yo quiero a Eddie Díaz tenemos a Lison Navas están al retiro es Lison Navas y nos dieron el campeonato nos dieron claro teníamos a Jeremy Jeremy González en un momento más romano oye piche pero pero de veras que fue fue un éxito gracias a eso que hubo mucha mucha frialdad en el momento ahora los tiempos han cambiado aquí porque porque me miraste mal estás cambiado o porque o porque tiene una respuesta mira yo tengo anécdotas para contarte hay un pelotero que fue clave en todo en todos esos tiempos como se llama el amigo Alex Delgado yo con Alex Delgado en los entrenamientos después de cuatro o cinco cuando venía la hora de firmar Alex era enemigo conmigo no nos hablábamos no nos hablábamos solo que se aparecía en la oficina y yo le salía por otro lado para dejarlo pero y y Alex es mi amigo personal yo lo traje de barquecimiento para acá pero en fin pero Alex era así y cuando firmaba Alex era un segundo manager de detrás del no por eso teníamos que cambiarlo o no por eso teníamos que salir de él hoy en día el invierno ha cambiado yo yo no sé si es si no es respecto al béisbol siempre esa esa franja yo la yo 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 la nombro y valga la comparación como la franja de Gaza la franja de Gaza siempre está en problema bueno esa franja de Gaza es entre los peloteros y los herentes de equipo o los dueños de equipo eso existe en todas partes pero los que te van a dar los que te van a salir al campo son ellos mira palabras más palabras menos te voy a decir esto ahora mismo yo me siento orgulloso de pertenecer al gremio del béisbol aún estando fuera o no estando fuera gracias a Dios estoy con yo estoy viendo como los jugadores están en el terreno de juego dando dando el 100% estoy viendo a un chaser lanzando maravillas estoy viendo a cola ya estoy viendo están actuando estoy viendo a esos tipos que son estrellas en su profesión haciendo algo por la humanidad olvidémonos de que estén ganando dinero porque eso es el trabajo los doctores que están al frente en esta pandemia ellos tienen un sueldo y ese es el trabajo de ellos ¿se llaman héroes? claro porque tienen muchos héroes tienen mucha mística y punto honor para ellos el juramento les cabe a la perfección los jugadores que están ahorita divirtiendo a uno ganan mucho plata sí pero están arriesgando el jugador hay que respetarlo obviamente los dueños son los que pagan sin duda y eso y eso y eso es como la franja de gana como te lo dije uno va a la peca otro va a la peca pero ahora cuando tienen que dar el esfuerzo o el sacrificio por el béisbol mira que más que los jugadores y lo están haciendo los sacrificios ellos sus esposas sus hijos su familia en general todos que nos sentimos un poco tristes porque están sin público y eso pero bueno el béisbol es el deporte rey como dicen claro últimamente en los tres últimos meses he visto más fútbol que todo aprendo muchas cosas y analizo y escucho pero ya hoy con el béisbol mi esposa se ha divertido porque tiene el canal los canales libres para su novela pero ya empezó el béisbol así que estamos en esto pero sin duda el equipo Aragua ha sido parte de esta vida de este hogar de esta casa señor Brito ¿quién fue el responsable de firmar a Bode Bailey? ¿cómo lo hallaron? ¿cómo determinaron que era el hombre para dirigir a ese equipo a Zaina? a esa estructura que ustedes estaban haciendo bueno mira hablé con Bode Bailey lo llamo me dice así mismo no puedo ir este año porque tengo compromiso con la institucional luego tengo que ir a casa yo fui dos veces a la oficina a hablar con Bode Bailey para despedirlo ¿por qué lo quería despedir? por una razón cuando lo tiene firma a Miguel Cabrera el trabajo que hizo Rodolfo Hernández el trabajo que hizo el secretario de viaje en ese entonces Pedro Castillo y mi persona fue muy encomiable con esto concluimos la primera parte de esta entrevista con el señor Enrique Brito scout de los astros de Houston ex gerente de los grados de Margarita Caribe y especialmente de los Tigres de Aragua que como ustedes ya han escuchado él fue uno de los grandes arquitectos de aquella dinastía que consiguió seis títulos del conjunto bengalí yo soy Marcos Grunfeld la segunda parte va a salir en dos o tres días no se desesperen todavía faltan preguntas por hacer hay mucha gente que ve que en el título ponemos parte uno y nos preguntan bueno faltaron cosas por preguntar pero no hay una segunda parte así que no se desesperen porque vienen más preguntas para el señor Enrique Brito y recordar todo lo que fue esa dinastía de los Tigres de Aragua para apoyarnos en nuestro canal de YouTube lo pueden hacer de dos maneras una es suscribiéndose en la parte de abajo de la pantalla del video ahí presionan el botón rojo para suscribirse la campanita que está al lado para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video también pueden suscribirse a nuestra cuenta de Facebook ¿qué es Facebook? Patreon es una plataforma como Facebook lo único que ustedes apoyan económicamente al creador del contenido en este caso de Bitwriters ¿cómo lo hacen? ahí hay diferentes planes desde 2 dólares hasta 50 dólares y una vez que los cancelen tienen acceso a diferentes beneficios que les permiten acceder al contenido exclusivo y a otras cosas que estamos haciendo para Patreon lo que ustedes puedan hacer para apoyarnos sería genial sea suscribiéndose a nuestro canal de YouTube o a nuestro Patreon nos ayudan a que sigamos produciendo este material para nuestro canal de YouTube y espero que así lo puedan hacer de este lado les dejo un botón para que se suscriban a nuestra cuenta de Patreon de aquí para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y de este lado dos videos para que sigan mis sintonías de Bitwriters yo soy Marcos Grunfeld y nos vemos en un próximo video